¿Cómo están, chicas? Les tengo unas cuantas preguntas. ¿Se sacan fotos frecuentemente con filtro? Un poquito. Sí. Puede ser. Sí. Sí. Sí, a veces. Sí. 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 No. ¿Por qué? Porque se ve muy mejor en la foto. Sí, mejor en la foto. Adorna, ¿no? La foto es muy mejor. Se apala las inflexiones y se ve muy bonito. Nos hace lucir bien. Más que todo yo uso blanco enero. El color. Porque es la red social donde subo mis cosas más privadas porque tengo poquísima gente. Me perfecciona la cara. La solución que le vamos a dar es el bocutín. Son unas gotitas que tan solo con unas gotitas de agua se las puedo aplicar en las zonas de el rostro, es decir, la nariz y la frente. Le quitan todas las oscurezas de finillas y cierran todos sus foros. No duele y bueno, es buenísimo para la piel. Te lo recomendamos. No, 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 no. No duele y bueno. No duele y bueno. Gracias.